Bueno, la verdad agradecerles por llegarse hasta mí para comunicarles sobre esta peregrinación que venimos haciendo ya. Este va a ser el segundo año, el año pasado hicimos una por primera vez con la Virgen del Remedio hacia la localidad Lollad. Esto viene programado ya desde principios de los meses de agosto para realizar esta caminata, una experiencia que es inolvidable. La verdad, estamos con muchas expectativas de este año. El año pasado, ¿cómo resultó? ¿Cuánta gente fue? Bueno, el año pasado tuvimos un porcentaje de 40 peregrinos, más o menos. Y bueno, esta vez tenemos más expectativas porque se comunicaba mucha gente con nosotros. Y sí tenemos más o menos ya alrededor de 50 peregrinos más que se han sumado. Fuera de la localidad vienen para irse con la Virgen de acá para allá. ¿Cuántas horas de caminata son? Bueno, son 12 horas. Si salimos a las 4 y media de la mañana para hasta la Puerta de la Quebrada, donde es el lugar de inicio de la caminata, saldremos a las 5 y media y estaremos llegando 6 de la tarde, 6 y media, porque en el medio camino se para también para almorzar esas cosas. Así que son 12 horas, 12 horas de camino. ¿Cómo hacen aquellos que quieran sumarse, que quieran ir, vivir esta experiencia única? ¿Tienen que contarse con quién? Bueno, yo les comunico que para ir a la caminata se pueden comunicar conmigo. El tema es que nosotros de acá vamos a poner una caminata que va a salir a las 4 y media de la mañana, nos va a trasladar hasta la Puerta de la Quebrada, para de ahí salir con la peregrinación. Bueno, llegamos allá, tenemos pactado a las 6 y media de la tarde, y allá nosotros, bueno, llegamos, le ofrecemos la merienda, la cena, bueno, y a la noche tenemos una programación como, este, es una vigilia que le hacemos a la Virgen, en toda la noche, y bueno, los que se quieran ir a descansar, se van a descansar, y al otro día tenemos la fiesta de la Virgen. ¿Cuándo va a ser esto? Es el sábado 31. Bueno, queda invitarlos a la fiesta, algunos me estaban comentando también que querían ir por vía camioneta, auto, y bueno, están todos invitados, no hay problema. También quería decirles que allá les vamos a brindar alojamiento, que se queden tranquilos, comida también les vamos a brindar, eso no hay ningún problema por la comida. Lo único sí, les pediría que por ahí, si tienen algún cubre cama, algún acolchado que es bastante fresco a veces, se lo pueden llevar, comunicarles que no lo van a llevar a la espalda, porque de acá va a haber un medio de transporte que va a llevar hasta la localidad las cosas que quieran mandar por medio de vehículos. ¿Y para aquellos que quieran ir acá, los van a traer después, o cómo sería el regreso? Sí, el regreso, nosotros tenemos pactado hacer la novena, que se hace la fiesta, la novena de la Virgen, a las diez y media de la mañana, reza la novena, el último día de la novena, y bueno, ahí tenemos un almuerzo comunitario que es para todos, y después del almuerzo estaremos partiendo acá a la ciudad de Santa María, como tipo cuatro y media de la tarde estaré saliendo los transportes desde allá para acá. ¿Qué se espera de este encuentro? ¿Ten cuenta que es largo y que se viven muchas cosas en el transcurso del camino? La verdad que el año pasado, para mí fue la primera vez, porque iniciamos nosotros la caminata, una experiencia única, la verdad que a mitad del camino ya eran todos amigos, todos conversaban, todos se reían, compartíamos cuentos, experiencias, anécdotas de lo que pasaba, hasta que llegamos al ansiado río que tenemos, también ahí descansamos, y bueno, de ahí llegamos a la localidad ya cerca de la noche, porque habíamos salido un poquito tarde acá, y bueno, ya era todo de emoción cuando llegamos, ya era llanto, juegos artificiales, porque era ya hace más de 20 años que no caminábamos por esos lugares, así que la verdad es único, se conoce mucha gente, se hace de amistades y todos quieren volver. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, de verdad agradecerles para tener esta oportunidad de invitar a toda la comunidad de Santa Mariana, la que se quiera sumar se comunica a mi teléfono, yo les estaré dando todos los pasos que hay que seguir, que ya queda apenas mañana y me tienen que confirmar hasta hoy.